Siniestro en el aeroclub, se incendió de manera total una aeronave que estaba en uno de los hangares. Según se dio a conocer, se estaban realizando trabajos justamente en uno de los hangares del aeroclub cuando comenzó el siniestro. Bueno, hay que decir que la avioneta desempeñaba tareas de fumigación y resultó quemada por completo. Sí, aparentemente estaban colocando una membrana en el piso y hubo un exceso de temperatura en las paredes que están todas revestidas y allí comenzó el incendio que generó estos destrozos absolutos y totales y definitivos para la avioneta. Bueno, lo decíamos recién lo que tiene que ver con el día de la primavera. En ese sentido, bueno, la importancia de que no se desgurdes, claramente fue una de las...